El elemento esencial en una empresa de seguros es la confianza y la seriedad en el cumplimiento de sus compromisos. Pero en el Ecuador se ha generalizado que traten de evitar el pago del siniestro cubierto por la póliza, salvo por contadísimas empresas. ¿Seguro Sucre entró en esa modalidad? ¿Por qué? ¿No tenía reaseguros? Si me permite, como introducción, indicarle que Seguro Sucre fue en su momento una de las compañías más cumplidas que tenía el país antes de que fuera adquirida por el grupo del Banco del Pacífico, fuera nacionalizada por el grupo del Banco del Pacífico. Porque Seguro Sucre era la Royal Insurance Company de Londres, del grupo anglo-ecuatoriana, dueño de la refinería de Ancón y La Libertad. Cuando se nacionaliza Seguro Sucre y es parte del Banco del Pacífico, el presidente Correa emite un decreto. Y se manejó autónomamente como compañía del Estado, se manejó en forma totalmente transparente, cumpliendo con todas sus obligaciones, hasta que el presidente Correa declara que todos los seguros del Estado deben estar en Seguro Sucre. Para evitar el pagar comisiones a intermediarios de seguros y a intermediarios de reaseguros que se llevaban las comisiones fuera del país. Esto trajo como consecuencia una concentración de riesgos en una compañía de seguros que definitivamente concentró todo tipo de actos ilícitos que se puedan cometer alrededor de una compañía de seguros y que fueron analizados por la Contraloría General del Estado, no solamente en esta época, han sido objeto de análisis desde hace aproximadamente 10 años. Lo que pasa es que sus losas han sido desvanecidas, tanto por el Contralor Pollitt como por el Contralor Selly. Lamentablemente hemos tenido que llegar a una situación de, digamos, estado crítico, por decirlo de alguna manera, con lo que está sucediendo con la presa Coca-Cola Sinclair. Sí, es un hecho definitivamente que la Compañía Nacional de Seguro Sucre, en un momento dado fue una de las joyas de la corona en el Seguro Nacional. Incluso cuando estuvo en manos al principio del mismo Estado. Lamentablemente en todas las cosas que se hicieron, siempre se encontró la manera de perjudicar al erario nacional. ¿Desde cuándo esta empresa trabaja a pérdida? Obviamente con números negativos para el Estado y para el mismo Banco del Pacífico del cual formaba parte. Lo que ocurre es que los números y el papel aguantan todo. ¿Cómo que se llama? Los resultados auditados durante los primeros años indicaban ganancias, grandes ganancias de la compañía de seguros. El problema era que estas ganancias se fueron desvaneciendo en el tiempo por los compromisos que existían con los reaseguradores. Y porque en los primeros años evidentemente no existieron pérdidas. Cuando vino el terremoto Manaví y cuando vinieron las catástrofes naturales como el terremoto que sufrió Guayaquil, el terremoto de Manaví que también sufrió Guayaquil y vinieron otros fenómenos naturales, es que verdaderamente, verdaderamente la compañía tiene que pagar siniestros que no estaban reasegurados pero cuyas primas estuvieron pagadas. Entonces, en este momento existen cuentas por pagar por conceptos de siniestros ocurridos y estas cuentas por pagar por siniestros ocurridos no han sido honradas porque no existen reaseguros. Se llegó incluso a falsificar coberturas, a falsificar los slips y los borgeros de reaseguros. ¿Qué es un slip? Un slip es el compromiso que tienen los reaseguradores del exterior para respaldar el riesgo de la compañía localmente y lo toman en proporciones menores. Es decir, un slip puede estar constituido hasta por 20, 30 compañías de seguros que van tomando pequeñas porciones del riesgo que asumen porque no pueden asumir riesgos tan grandes. Por ejemplo, en el caso de la aviación del ejército la compañía de seguros solamente absorbe un 1%, un 2% y es lo que se conoce como fronting. Pero ni siquiera estos seguros estuvieron emitidos y se emitieron slips falsos y se emitieron coberturas falsas que a la postre hicieron entrar en complicidad a muchas personas y a muchos funcionarios que se vieron forzados a cometer ilícitos. Entonces, ¿es correcta la liquidación o tendría salvación la empresa? ¿De qué manera podría ser rentable si hubiese sido concesionada? Una compañía que maneja el 90% de la cartera del Estado. Sucre manejó el 90% de los activos del Estado. El Estado tiene una participación de primas en el primaje nacional de aproximadamente un 25-30%. No tiene por qué no ser rentable, en primer lugar. En segundo lugar, las compañías de seguros no entran en liquidación por obra y gracia del Espíritu Santo. Las compañías de seguros para poder entrar en liquidación tienen que cumplir primero con algo que se llama riesgos en curso. Tienen que cumplirse el plazo de los riesgos en curso. Y en este caso, la compañía ha incurrido en la emisión de pólizas plurianuales, es decir, que tienen más de un año de vigencia. Estas pólizas que tienen más de un año de vigencia tienen que transcurrir. Por ejemplo, Coca-Cola Sinclair. Coca-Cola Sinclair es un riesgo en curso. Y es un riesgo en curso con un siniestro en curso. Consecuentemente, ninguna compañía de seguros le va a aceptar tomar el riesgo de Coca-Cola Sinclair. Va a tener que extinguirse el seguro Sucre, porque es un riesgo en curso. Nadie asegura la casa que se está incendiando, porque está comprando un siniestro, está comprando un gasto. Entonces, universalmente, se conoce esto como una extinción del riesgo. El riesgo tiene que extinguirse. El plazo del riesgo debe de extinguirse. Debe hacerse un inventario de los siniestros que están presentados, aquellos siniestros que están cubiertos. Hay que hacer un inventario de todas las pólizas que no han tenido novedades. Hay que hacer un inventario de primas recibidas, de primas por cobrar. Y no es, pues, como una tienda de abastos que cierro la puerta y se termina. La liquidación de una compañía de seguro puede tardar cinco años. Esta situación conllevaría entonces de que gran parte de los bienes del Estado queden descubiertos porque Seguro Sucre no tiene capacidad de pago ni reaseguros que cubran ese riesgo. Veamos. La obligación de Seguro Sucre es asegurar los bienes del Estado. Gran parte de los bienes del Estado, para poder ponerle el precio que ellos quisieron, lo hicieron a régimen de urgencia o régimen especial, de tal manera que no hubo concurso. Al no existir concurso, pusieron los precios en los márgenes que ellos quisieron. Me refiero a los señores intermediarios de reaseguro y a los señores reaseguradores del exterior. Como lo dije y lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo, no todos los piratas son ecuatorianos. Hay piratas que son ingleses y están protegidos por las leyes inglesas. Y los piratas ecuatorianos no han sido nombrados, no están nombrados. Aquí quienes han caído han sido aquellos funcionarios que de una u otra manera han sido presionados, presionados por autoridades como la Contraloría, como el SRI, por otros funcionarios más altos que están a otro nivel, a cometer este tipo de ilícitos por la influencia de los piratas que yo les acabo de nombrar. Cuando se haga una investigación a fondo y la Fiscalía tome de oficio los informes de Contraloría, fíjese usted, este informe que se liberó el día que corresponde al 28 de junio del 2018, se libera apenas el Contralor Poli es liberado de sus funciones y llevado a la cárcel 4. Pero puede usted creer que existen 546 pólizas emitidas después de ocurrido el siniestro En otro fragmento del informe existen 423 pólizas emitidas después de ocurrido el siniestro Estamos hablando de distintos capítulos, porque en seguros hay distintos capítulos vehículos, robos, daños a la propiedad, cumplimiento de contrato, etc. Entonces, en Sucre se cometieron fraudes, Sucre estuvo manejada por personas incapaces, personas incompetentes, personas que le eran importantes políticamente hablando y convenientes políticamente hablando a ciertos piratas que se beneficiaron de esas negociaciones Sucre fue un botín, no solamente político, fue un botín económico para la Revolución Ciudadana Hablando de los piratas, ¿podríamos hablar o podríamos homologarlos a los intermediarios de seguros o brokers de seguros que trabajaron por ahí con esa compañía? No hubo brokeres de seguros El presidente Correa provió expresamente y satanizó a todos los corredores de seguros nacionales Dijo que todos nosotros, yo soy corredor de seguros Yo soy el gerente de RRO, perdón, director de RRO seguros Que es un corredor de seguros Y no intermediamos ninguna cuenta del Estado Ni la vamos a intermediar porque nuestra política no es intermediar cosas del Estado Pero sí hubo muchísimos corredores de seguros involucrados en el pasado Y esos piratas que intervienen a los que usted se refiere Son personas que tuvieron acciones en la compra, concesión o entrega de pólizas O fueron simple y llanamente agenciosos que se aparecieron Son personas que fueron Son personas que son intermediarias de reaseguros Son personas que manejan la intermediación de reaseguros internacionales Y que tienen relación con los intermediarios Están adscritos a los sindicatos de Londres O a los sindicatos más importantes del mundo ¿No es cierto? En materia de seguros Son esas personas, son los verdaderos piratas ¿Cómo los identificamos? ¿Cómo podemos llegar a saber quiénes son? Eso es una materia de la fiscalía Eso no existe No existen pruebas Y si yo logro decir algún nombre O puedo decir algún nombre Puedo caer en un hueco muy grande Porque yo no tengo ninguna prueba contra ellos Y ellos han sabido manejar las cosas De una forma científica Esto es más o menos como el mecanismo Que utilizó Odebrecht Es un mecanismo Es un mecanismo donde están involucradas Autoridades Del más alto rango En el país En los dos gobiernos anteriores En el de Correa y en el de Moreno Yo no diría que solamente en el gobierno de Correa Yo creo que debemos de continuar Y debemos de hacer una homologación de esto Es mi personal percepción Yo tengo 54 años de ejercicio profesional en seguridad Y yo creo que esto viene Esto no es un invento de Correa Ya desde antes Se sabía que existían negociaciones amañadas Concursos amañados Y que simplemente con Correa se llegó al perfeccionamiento Y con Lenín se llegó a lo sublime A ya hacerlo en una forma un poco más descarada En una forma más Yo diría Evidente Al punto que al presidente Moreno No le quedó otro remedio que permitirle Emitir un decreto que liberaba a Seguro Sucre del monopolio Cosa que no ocurrió en la totalidad Seguro Sucre sigue siendo la mayor aseguradora De los bienes del país ¿Por qué? Porque no se puede todavía desembarazar De aquellos riesgos plurianuales Y porque existen siniestros pendientes por pagar Que no consienten el desembarazamiento completo del tema Es muy complicado liquidar Seguro Sucre La persona que entra en la equidad Seguro Sucre Tiene que ser en primer lugar una persona transparente Tiene que ser una persona Muy, muy honesta Segundo Tiene que tener prácticamente un respaldo irrestricto Y la confianza del presidente de la república Y el respaldo Para poder sacar adelante el proyecto De lo contrario el proyecto fracasa Va a fracasar por las distintas presiones Que van a existir sobre la persona que va a ejercer la liquidación Le va a caer el SRI Le va a caer el Seguro Social Lo van a perseguir Le van a intervenir las comunicaciones Todo eso pasaba con los gerentes de Sucre Algunos gerentes de Sucre que entraron De algunos que están presos Han sido obligados a firmar documentos Es verdad que cometieron un delito Firmar el documento Y debieron haberse ido Y no firmarlos Estoy totalmente de acuerdo Que el ilícito ocurrió El ilícito ocurrió Pero también Terrible No es menos cierto Que ellos han sido sometidos a presiones insospechadas Y le agradecemos profundamente Ingeniero Ceballos Por estas revelaciones que nos ha hecho Y esperamos pues que lleguen a manos de la fiscalía Para que puedan tomar las acciones necesarias Que tenga usted un muy buen día Gracias por sus afirmaciones Muchísimas gracias Todo está basado en un informe de la Contraloría Que gentilmente me lo hicieron llegar Y que se encuentra a sus órdenes Si usted lo necesita Con muchísimo gusto se lo voy a llegar Le contactaré para que por favor No lo haga llegar Gracias Un muy buen día nuevamente